Mi nombre es Mario Andrés Salazar, gerente de la empresa Grupo Virtual Diseño, empresa netamente barranquillera enfocada en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Estamos profundamente orgullosos de participar este año en el Mobile World Congress Barcelona 2017, donde nuestra compañía podrá ofrecer productos y servicios a diferentes clientes de talla mundial. Estamos infinitamente agradecidos con ProColombia, con la labor que está realizando el Ministerio de Telecomunicaciones y con el Ministro, por esta oportunidad que nos está dando no solamente a nuestra compañía, sino a muchas compañías más a nivel regional y a nivel nacional. Tenemos muchas expectativas de cerrar negocios, de hacer crecer nuestra industria, de hacer crecer nuestra empresa, de generar empleo y generar lo que es valor y riqueza a nuestro país y a nuestra región. Queremos que se sientan profundamente orgullosos de lo que es, del trabajo que estamos realizando, de lo que podemos lograr y hasta dónde podemos llegar. Muchísimas gracias.